Con 101 años de existencia, la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, es la encargada de la educación agrícola del nivel medio, apoyada en 22 establecimientos, los cuales imparten las carreras de perito agrónomo, perito forestal y orientación agrícola. ENCA fortalece los conocimientos teóricos sobre el desarrollo de la producción animal, vegetal y forestal del país. El principal objetivo de la escuela es promover el autoconsumo por medio de la producción, con el lema Aprender Haciendo, el cual abarca la cadena de valor desde la preparación del suelo, el manejo agronómico o técnico, dependiendo de lo que se está trabajando. De esa manera, se aprende a ser emprendedor e impartir conocimientos a las comunidades que buscan el desarrollo sostenible. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!